Sevilla brilla, brilla Sevilla, Sevilla brilla, que maravilla, con sus bombillas, que maravilla, con sus flores de colores, con sus gitanillas, geranios y faroles, llenos de amores. Sevilla brilla, Sevilla brilla, la feria es como un sueño, llena de canciones, llena de colores y de sentimientos. Sevilla brilla, brilla Sevilla, brilla Sevilla, brilla Sevilla, que maravilla, con traje de volante, con la chiquilla, con mantoncillo y su flequillo. Con flores en el pelo y con mantilla, la música de fondo, con traje de volante por Sevilla. Sevilla brilla, Sevilla brilla Sevilla brilla, la feria es como un sueño, llena de canciones, llena de colores y de sentimientos. Sevilla brilla, brilla Sevilla brilla, que maravilla, que maravilla, caballista al trote. Sevilla brilla, brilla Grilla brilla, brilla Batista brilla, que maravilla camer Soupsler, que maravillaVR y caminando al lado de la gente sencilla. A la feria de abril Todos tienen que ir A bailar sevillana A beber manzanilla Que grande eres Ay mi Sevilla Brilla Sevilla Brilla Sevilla La feria es como un sueño Llena de canciones Llena de colores Y de sentimientos Un olé muy grande Pa' ti Sevilla Brilla Sevilla Sevilla brilla Brilla Sevilla Que maravilla De noche brilla Con su bombilla La giralda Levize Olé Sevilla Olé Sevilla Viva esta tierra Alegre y canta ahora Donde la gente baila Y canta A todas horas Brilla Sevilla Brilla Sevilla Brilla Sevilla La feria es como un sueño Llena de canciones Llena de colores Y sentimientos Un olé muy grande Pa' ti Sevilla Adiós